Nosotros nos adelantamos, estamos trabajando con los niños, vinimos trabajando con los colegios secundarios desde nuestro centro integral, así que estamos trabajando una jornada con ellos, ellos vinieron a colaborar con nosotros, también comprometidos porque hemos dado diversos talleres de prevención de violencia en el noviazgo, entonces están repartiendo lazos lila, que es el color elegido, y aparte unos folletos explicativos, y donde tienen también distintas direcciones para que la comunidad sepa a dónde acudir, si conoce algún caso de violencia, para poder denunciar y no callarse, que es lo que estamos en este momento también tratando de que se denuncie y no se siga callando el maltrato, la violencia en este caso. En estos casos los niños son como replicadores de lo que ustedes le dicen en su familia. Sí, replicadores, sí, no sé si replicadores, pero nosotros lo que hacemos, claro, es tratar de que ellos puedan empezar a diferenciar cuál es el maltrato, digamos que es violencia, y todos los buenos tratos que son muy distintos a él. Entonces, de esa manera ellos también van pudiendo, ellos mismos van diseñando en realidad lo que significa violencia. Así que, sí, nosotros tratamos de empezar a trabajar con ellos ahora para poder tener otro tipo de generación, ¿no es cierto?, de chicos en el futuro. ¿Por qué se recuerda el lunes el día? El 25 de noviembre de 1960 fallecieron en un atentado las hermanas Minabal en Santo Domingo. Eran personas que lucharon mucho por sus ideales y fueron ultrajadas muchas veces en su derecho como mujer y tenían una lucha importante contra el dictador Trujillo, que era en ese momento el presidente del país. Entonces, tuvieron varios intentos de... fueron encarceladas, pasaron por mucha situación de violencia y finalmente el 25 de noviembre llegó, efectivizaron ese atentado y perdieron sus vidas asesinadas brutalmente. Por eso se conmemora ese día. A 50 años de eso, ¿cómo está hoy la sociedad? Se denuncia más, se sabe más porque hay una cuestión de que hay que seguir con la premisa de que no es un tema privado, que hay que denunciar, que hay que animarse a poner un fin a una situación de violencia que no es buena para una misma, para una mujer misma y para sus niños también. También, ojo que nosotros también no tenemos un enfoque de género exclusivo hacia las mujeres. Las estadísticas marcan que son las mujeres las que más sufren violencia. Hay varones que también sufren violencia, pero se animan a denunciar menos. Es una cuestión de matriz de aprendizaje cultural, de que manda que el varón es el macho y se banca. Entonces, se denuncia poco, pero también hay casos de violencia contra el varón. ¿Y la violencia siempre es física o hay violencia de otra índole, psicológica? Hay violencia de todo tipo. La más conocida, la más naturalizada, lamentablemente, es la psicológica. Está tan naturalizado el maltratarse, el destratarse, el denigrar a la otra persona. La violencia no empieza con el golpe, es solamente parte de la escalada de la violencia. Una mujer también que está en su casa y no puede decidir qué hacer sobre la economía de su hogar, también es víctima de violencia económica. Y en el caso de la violencia sexual, que más que nada se conoce como el abuso sexual, pero dentro del marco de un matrimonio, o una pareja, o un noviazgo, si una de las dos partes es obligada a tener sexo, también es violencia. Nada que uno no haga con el consentimiento, deja de serlo.